Orlando Camacho, el director general de México SOS, en esta visita que se va cumpliendo junto con la visita a otros estados dentro del plan estratégico que la Coordinación Nacional de Secuestro ha implementado y acompañando al coordinador nacional, el licenciado Renato Sales, hemos y estamos presentes en Guerrero, hoy aquí en Chilpancingo, viendo la Fiscalía y conociendo cuál es la situación, cuáles son los pros, cuáles son los contras y en dónde se puede apoyar y sumar. Nos vamos con satisfacción porque encontramos una Fiscalía Antisecuestro funcionando adecuadamente y nos parece que desde la sociedad civil debemos apoyar este gran esfuerzo que se está haciendo, aportando lo que a nosotros y en nosotros podamos aportar y sobre todo también apoyando a la Coordinación Nacional desde este esfuerzo, al gobierno de Guerrero y hemos encontrado en concreto que se ha creado ya una base sólida, fuerte, de equipo y de personal que está trabajando en contra del secuestro. Los números están a la vista, ahí están los resultados y eso también nos parece que es una práctica y un modelo exitoso que debemos promover y promulgar en otros lados del país. Gracias.